Bueno, pues nos adentramos en esa alacena, la alacena de Curro, que ya lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Curro, buenos días. Buenos días, Antonio, me alegro de verte. Igualmente, gracias por dejarme entrar en tu alacena. Gracias a ustedes, porque sin ustedes las hadas y los gnomos, pues que adentráis en mi alacena y en lo más recónditos, pues casi, casi, que no puedo exteriorizar lo que en esa alacena guardamos tan afanáticamente, ¿no? Que todo lo que... yo creo que todos los tesoros son para compartirlo, ¿no? Las personas no se pueden llevar al otro mundo, decir, bueno, pues... ¿Sabes lo que pasa? Hay más en mi mundillo. En el mundillo gastronómico siempre está el recelo de la recetita. Esto yo no se lo digo a nadie. Esto yo no se lo digo a nadie. Esto yo no lo comparto. Esto no se lo escribo. Esta receta es mía. Pero vamos a ver. Hoy en día, ¿sabes qué está pasando? Sobre todo en mi tema y hablando de la alacena... Mira, José, Antonio, lo que está pasando es un tema muy, 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 muy sencillo, pero que casi nadie nos estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, entre paréntesis, los grandes chefs. Estos que, pues, que tú habrás observado que de alguna manera como es que tienen un as de la manga, ¿no? Y hacen una receta en un pisplás, ¿no? Dependiendo de aníderos carbónicos, de unas cosas que prácticamente nos dicen, bueno, que son químicos o cocineros, ¿no? Y unas técnicas culinarias que uno se queda como, entre paréntesis, sorprendido, ¿no? Como diciendo, bueno, pues, lo que hablaba, hablaba con una estrella Michelin, amigo mío, y me decía, Curro, yo llevo cosas tuyas en mi alma, en mi corazón, que son las que hago cotidianamente, pues, en casa, o cuando estamos los amigos, o cuando va a comer el personal que tengo trabajando. Entonces, como hemos llamado, normal, ¿no? Bueno, aunque el restaurante sea una Michelin, o sea, lo que sea, que eso de la Michelin está ahí en el aire, ¿sabes? Yo creo que la gastronomía no depende, no debería depender, y más la comida, ¿eh? No debería depender del dinero, ¿eh? Tendría que depender más del gusto, ¿no? Porque si el dinero está en el gusto, tú que, por ejemplo, hoy te puedes permitir, por decirte algo, tomarte lo más caro que siempre ha sido del mercado, un solo millón, ¿no? De ternera, y que tú puedas votar ese producto o ese establecimiento, porque te puedes permitir ese bolsillo, pues, es muy elástico lo de las estrellas, ¿vale? Yo lo veo a las estrellas y eso, me quedo aquí, porque no entro en polémicas públicas y no me gusta, pero yo lo tengo en mi cofre de mis propias cosas personales. Pues este chico me decía el otro día, y mira, primo, te voy a decir una cosa, me decía, Ojalá, ojalá, que de todo lo que estamos haciendo ahora, quedara solamente el cero, 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 coma, cero, una, mira, atento, una recetita para la posteridad, no queda ni una, porque imposible es memorizarla. Tendríamos que llevar un baldemécum en el bolsillo, en el bolsillo, en tu casa, enorme. Necesitaríamos, por decirte algo, para elaborar una receta de esa diaria durante cuatro o cinco días, una enorme, 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 enorme referencia de productos, sobre todo no nacionales, que primero no están ni al alcance de la mano, ni al alcance de nuestro centro urbano, porque aquí no es que se trabaje Sotaco, Abayo y Rey, sino que somos de producto básico, de la huerta, y esa seña de identidad, yo quisiera lanzar un manifiesto, como un tipo de manifiesto para que no se pierda, que esa es la alacena de verdad. La definición de alacena es ala, ta para la cena. Se iban guardando porque el labriego se iba a Tor Santo Día, que luego hablaremos del labriego, se iba a Tor Santo Día al campo, el hombre se llevaba en una pequeña taleguita, lo que era el clásico trozo de pan y queso, o algo parecido, y la mujer o hacía una tortilla o hacía cualquier cosa, y la guardaba en la cena, ala nos da para la cena. Gracias a Dios hemos hecho el trabajo, o no ala, o como cada uno conciba hoy su religión o su Dios, ¿no? Pero esa es definitiva. Pero ya la alacena, que pasó a hacer una fresquera, llegó al frigorífico, y la alacena, ¿qué guarda? La alacena guarda esos libros, guarda esas anécdotas. La alacena es el testigo silencioso del salón. Yo siempre digo lo que la alacena calla. La alacena calla porque sabe todo lo que ha ocurrido en ese espacio de tiempo de una familia, de un hogar, el crecimiento, las penas, a la luz de las pelumbras. Y entonces esa es la alacena que yo quiero lanzar a este manifiesto, que no se pierda. Esta es la cena andaluza, esta es la cena española. Mira, hay platos tan simbólicos y tan populares que es imposible de que... Mira, aún no se ha perdido la tortilla de patata. Y nadie se acuerda de hacer un homenaje. Y nadie, no, que la marca España se está vendiendo en Nueva York, en Inglaterra, en Londres, y en ciertos países, en ciertas urbes, como en Manhattan, por la Nubank Cuisine Española. A ver, por favor, si antes de ser Nubank Cuisine fuimos potaje de lenteja, exquisita, con dos dientes de ajo, dos dientes de ajo, un trozo de tomate, una de la oreja y un chorrón de aceite de oliva. ¿Quién tiene este tesoro? No, porque los franceses, que eran los cursis de la cocina, porque su lengua, todo sonaba tan románticamente que todo sonaba especial, ¿no? Por lo menos, vichichua de pliard a la montée, ¿no? Entonces, esas cosas sonaban todo. Entonces, la cursilería del siglo XVIII, XVII, XIX, la cursilería quería ser cursi, ¿no? Pero nosotros sin cursilería tenemos aquí la mejor cocina de Europa, y yo creo que prácticamente del mundo. Ha habido tribus, y como los que colonizaron América, llevaron y trajeron, es un mundo tan grande. Pues de esa alacena, de esa humildad, es de lo que trata mi alacena. Mi alacena es mi corazón, ¿no? Y en mi corazón podéis hurgar, podéis entrar, y yo lo tengo hoy abierto, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la simpleza. Una cosa, es un producto, es un bulbo que tiene dos mil años antes de Cristo, y no lo voy a revelar hasta que no hablo un poco de él, que si no los comemos porque nos da acidez, porque nos huele mal la boca, porque las digestiones son malas, pesadas, malas, se piten, da acidez. Y a veces las cosas nos dan cierta acidez, sino es a veces el miedo, ¡ay! que estoy tomando esto y a mí me sientan... A ver, a ver, hay maneras de cocinar, de cortar sobre todo en este producto en concreto que influyen hoy en día, hoy siempre fluirán en nuestro organismo interior, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Yo creo que te quiero... Primero porque esta semana estamos sin la mayor seca, bueno, de tomar nota, tú no sabes ni la que me lleva, primo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque María José, repito, te lo repito, yo las quiero mucho, es mi niña. Llevamos desde 2006, ¿eh? Once años, once años en colaboración. Más o menos fueron ellos los que me destaparon un poquito la... Fue esta casa la que me destapó la inquietud por crecer algo mal y no ser un cocinero de recetas, ¿no? Y ser un cocinero de historia, de anécdota. Si yo no hubiera tenido la inquietud... Sabe que cuando no hay inquietud no hay crecimiento. Y el crecimiento es muy importante para la vida personal. Y de eso hablaremos también hoy, ¿vale? De crecimientos personales relacionados con la comida. Mira, hoy vamos a hablar de la humilde, de la santa, de la bendita. Cebolla. De la cebolla. A mí me encanta, ¿eh? Sí, y las tiernas que se comen hoy en día, que se empezan comiendo con el pan moreno y el potajito que se acompañaba, que eso no da ciden y nada, eso no es una maravilla. Y los catalanes, que la tienen alzada a una élite que se llama la calzotada, que es famosísima, que necesitan hectáreas y hectáreas, hectáreas, y viven del calzot, ciudades enteras. El calzot es la cebolla tierna asada, que se chupa, se moja en una salsa catalana, que se llama romesco, que el día que queráis la publicamos en este medio y la colgamos como siempre en nuestro ya canal YouTube y en nuestro canal de Contigo en la Mañana y verá que fácil es un día hacer una calzotada. Y es exquisita, ¿eh? Porque los catalanes están ahora, como están algunos divididos y tal, no quiere decir que su cocina sea una gran cocina. Pues mira, vamos a hacer unas cebollas rellenas. ¿Adelante? Mira, nadie, todo el mundo ha rellenado patatas, tomates, calabacines, berenjenas, cebolla, nadie, ¿no? Es un plato asturiano. La verdad que tengo que revelar que lo aprendí en Asturía. Porque en Asturía no es que sea la huerta pobre. Asturía es corta por las temperaturas. Ahí hay tomates del tiempo y cebolla 15 días, 20, porque el sol es muy importante, pero son benditos. Tienen una costa, tienen un mar, tienen un corazón y tienen un verde esmeralda, la que, bueno, yo me fui a Asturía, mira que curiosamente aprendí el arroz con leche, un día diré el secreto, pues nos podemos asustar. Mira, si te apetece, si quieres tomar una notita, y si no, pues no te apetece, pues ya luego... Exactamente, porque luego a María José le gusta colgar, y además que a ella ponen practicar, lo que pasa es que siempre me llama 40 veces al día. Lo mío no es complicar, lo mío es lo que hemos hablado. La humildad, la humildad gastronómica, ¿eh? Porque ojalá pudiera yo alcanzar la humildad humana. Esta recetita se le va a dedicar a Milagrito, a toda esta gente que están hoy esta mañana en una mercería de ahí del paseo, de carrera, de tal que cual, comprando ya, haciendo la, pues... El precarnaval. Ya estamos en precarnaval, increíble. Ayer estaba comiendo turrón, y hoy vi algo increíble. Ya estamos en el precarnaval. Estamos empezando a ver los disfraces y en el... Sí, sí. Pero yo soy más cuaresmero. Yo también. Yo soy más cuaresmero, yo lo siento, ganaba cada uno su gusto, pero yo soy más cuaresmero porque es una época del año donde te incita más a la espiritualidad, a la búsqueda de ti mismo, a tener un año, una temporada de recogimiento, ¿entiendes? Esa música, esa primavera, esa explosión de los narajos, la corredera, que eso es una locura, con el aroma de cera y limón, o limón de cera, te imaginas. Cuatro cebollitas. Cuatro. Cuatro nada más. Mira, la receta la vamos a bautizar así. Cebolla rellena de tortillas de patatas. Mira, dos platos simples, originales, humildes, de nuestra cocina, elevada a su máxima categoría. Y su máxima potencia. Porque no hay un embajador más grande en nuestra cocina que la tortilla de papa. También muchas veces hemos comido al revés, ¿verdad? Una tortilla de papa con cebolla. Pues eso está, yo lo que hago es desglosar la tortilla de patatas y hacer un plato que hoy en día en una carta sonaría rimbombante porque le dirían tortilla, omelette de española con crema, cebolla rellena con crema de tortilla de patatas gratinada al queso de parmentier con sobre una base de coulis, perdón, de coulis de salsa de tomate y un blackberry de del sugar de temporada. ¡Oh, qué bien queda eso! Cuarenta euros de muté. Eso es. Pues nosotros vamos a ser más simples, ¿vale? Entonces, las cuatro cebollitas, los huevos para la tortillita, ¿vale? Cuatro huevecitos, dos, tres. Ese cálculo es personal, ¿eh? Yo no... Puede sobrar, puede faltar, pero no se va a tirar nada, como de costumbre. No vamos... La muerte de la cocina es el cubo azura. Y todos los platos tienen que acabar en algún sitio. Entonces la comida es menos en el cubo azura. ¿Qué es lo que pasa? El aceite de oliva, el perejil, la pimienta y la pimienta blanca, ¿no? Esto es el primer paso, ¿eh? No me gusta dar doscientas referencias seguidas, porque ¿qué nos pasa, José Antonio? Que liamos más, ¿eh? Vamos a hacer dos pasos, ¿vale? Mira. Perfecto. La cebolla la cortamos longitudinalmente, le quitamos esas primeras capas duras, que suelen ser de una a dos. La primera es la oxidada tipo camisa o pellejo. Y desprendemos de dos capas, hasta que queda la blanca con sus venitas verdes. Y cortamos el gorrito de arriba, que tiene un rabito muy gracioso, y lo reservamos. Esa va a ser la gracia. Va a ser como una casita de gnomo, ¿no? Con un gorrito encima. Verá que gracioso. Hacemos una cru encima de la cebolla. Siempre doy la táctica de cómo podemos hacer más fácil esta tarea, ¿vale? Al descorazonar con una cucharilla pequeña, como ya tenemos los aros interiores, los tenemos ya cuarteados, pues saldrán en pequeños. Entonces, interiormente dejamos de dos o tres capitas de cebolla, que la cebolla no esté blanda, no esté flágida y esté durita, ¿vale? Ese es. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que no me suicidie, Dios mío. No me voy a suicidar, porque esto es... A veces cuando estas creaciones y esta facilidad de cocinar y esta habilidad que yo intento de transmitir desde mi alocena, que salga el duende que es el que cocina. Yo no soy el que cocina, el que cocina es el duende. Ese duende que tenemos dentro, en nuestra lacera interior. Entonces, claro, la sofrimos con la patatita para ser nuestra tortilla. Ya hemos batido los huevos. Ya tenemos los no 120 grados. Mira, qué magia. Magia. Y rápido todo, ¿no? Rápido, así. Es que la cocina nos complica. La cocina es lo que sí es un ritual. Es levantarte. No tengo ganas. Lo comprendo. Lo comprendo. Porque nadie tiene la suerte que tengo yo, o alguna persona más, de tener trabajo, hobby y seña de identidad y poder expresarme cada día como alguien tiene necesidad de escribir o tiene necesidad de pintar. Yo tengo ese espíritu que cocinando me realizo, ¿no? A lo mejor alguna persona que nos esté escuchando va a decir, bueno, la cebolla, pero es que a mí la cebolla me hace llorar. ¿Hay algún truco? Sí, sí, sí. La cebolla, si no la mira, no llora. Primero. Segundo, la cebolla nos hace llorar, que luego te lo explicaré de una manera amablemente. Y segundo, si la cebolla no se tritura con un cuchillo afilado, cortando siempre, si partimos la cebolla en dos, no lo hacemos en el sentido de los aros, en el sentido contrario. Porque el ácido sulfúrico que contiene y el fosfato, que es buenísimo, ten en cuenta que cuando la lágrima sale o el moquillo sale, te estás despectorando, te estás limpiando. La cebolla era un tema antiasmático en el tiempo fenicio fantástico. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la cebolla, si no la mira, no llora, ¿vale? Y luego hay cebollas rojas, dulces, blancas, hay una enorme variedad. Pero en estas, si alguien tiene más imaginación y quiere ser más sorprendente, pues hace dos cebollas rojas y dos cebollas blancas, para luego hacer una presentación de una fuente muy bonita, ¿no? Pero ya estoy entrando en temas de imaginación, que a eso no le falta el ama de casa de este pueblo tan calado, tan blanco. Bueno, pues tenemos eso, hago mis sofritos con mis patatitas, mi aceite de oliva, y en el horno he puesto cinco tomatitos, cuatro tomatitos muy maduritos. Y yo, pum, 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 ahí los dejo, porque ya encendió el horno. Siempre doy la opción de mucho trabajar con el horno, porque es como si ese hueco de casa no existiera, ¿verdad? Que se utiliza poco, tenemos poco cultura de horno, ¿no? Somos más de cultura de olla, de olla, de olla, de... Dice, además que las amas de casa tienen un instinto. Dice, estás cocinando fulana de tal, buchero, y estás zozo. Yo me quedo flipado. Fulana de tal, está haciendo lentejas. ¿No crees que te ha ocurrido eso? No. ¿Que tu madre o alguien por la calle sabe lo que está guisando la vecina? Bueno, por el olor puede que sí, pero... Pero es que pasa un alemán y no sabe qué olor es ese. Ya, claro, eso sí. O un francés, pero el instinto, lo conocemos nuestros vecinos. El buchero, por ejemplo. La acega con garbanzo, el potajito. Pues bueno, primo, sofrimos el aceite de oliva, la cebollita, la otra patatita partida, peladita, muy finita, y la rogamos con su perejil, y ponemos un poquito de gracia, de sal y pimienta. Y en la freidora, en la freidora, cogemos la cebolla, y a fuego muy rápido, le damos un toque de freidora de dos minutos. ¿Solo dos minutos? Sí. Sacamos, escurrimos, y volvemos boca abajo para que la cebolla... todo el aceite. Todo el aceite que ha absorbido, y eso nos va a ayudar también a quitarle acidez, y a quitarle acidez, que es lo que es brillante y tierna. Tenemos batido, ¿eh? Batido la tortilla con nuestro huevecito, y ya estamos rellenando. Qué fácil, ¿no? Estamos rellenando. No parece complicado. No. Yo, por ejemplo... Pero no te imaginas salir un poquito en que nuestra comida de otoño-primavera quita las penas en el sentido, pero la cena, la cenita. Viene un amigo, oye, ya tengo más tiempo para cocinar, porque al almuerzo vamos todo el mundo con el estrés, nuestro trabajito, nuestras compras. Pues te voy a hacer, mira, mira qué simpleza. Voy a quedar bien con un amigo y dice, oye, mira, una cebollita rellena, qué graciosa, qué rica, ¿no? Y en el horno hemos asado unos tomates, mientras que habíamos hecho este trabajo en la sartén y en la freidora, y hemos cogido los tomates del horno, lo hemos pelado, y con un ajito, un poquito de perejil, sal y pimienta, y una almendrita, y por ejemplo una rodajita de pan frito, hacemos una salsa de tomate. Es ese frito tan mágico nuestro, ¿eh? ¿No? Tan cocina base nuestra, tan cariñoso y personalizado, ¿eh? Eso es como el maquillac. El maquillac es la especie que hacen los pinchitos los árabes, pero no les dice la receta porque es que no hay receta, sino que a mí me gusta hacer un poquito de curry, con un poquito de madra y con esto, ¿no? Pues eso es igual. Cada sofrito nuestro es un mundo, ¿eh? El clavito, la pedendita, ese aromando a Lucía, ese que nos traslada a las mil o la noche, ¿no? De, 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 de Washington Kirby, que escribió las, la leyenda de la Alhambra, ¿no? Bueno, ponemos una salsa de tomate, salpimentamos nuestras cebollitas por dentro, nosotros le atituramos las cebollitas, la pasamos, el sofrito muy liquidito, así, ¿eh? Colocamos nuestras cebollitas en la fuente de horno, le volcamos su salsita, le ponemos su sombrerito, ya tenemos el horno precalentado a 120, le damos 10 graditos más, dependiendo, yo siempre digo, como el eslogan de nuestra, y la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestras escenas, ¿no? A fuego lento, ¿no? A fuego lento. ¿Vale, primo? Entonces, en, a fuego lento, cuando la cebollita de arriba esté sequita, introducen un pequeño palillo de dientes por el relleno, si sale seco, dependiendo de lo jugoso que te gusta. A mí no me gusta la realidad del huevo, yo las quiero, vale, la tuya la voy a dejar más, pues nada, las cuatro iguales, pum, sacamos, presentamos con un poquito de lechuga, después deben de unas bolsitas mezcladas, y dan una elegancia increíble, ¿no? Y mira qué resultado da, ¿no? Cebollas rellenadas, tortillas de patatas, y baratos, y saliendo del contraste, es desglosar la tortilla de patatas, sacar su ingrediente, y de su ingrediente, hacer su interior y hacer su exterior. Sin más referencias, sin nada que no tengamos en cocina de casa. Y no voy a decir, y a una urbe de Sevilla, Madrid, a comprar, ¿no? Bueno, y esta segunda parte del programita, pues me gustaría transportaros, elevaros, llevaros a, como de una manera fantástica de levitar, ¿no? Cuánto me gustaría transportaros a aquel viejo Nilo, a la orilla del río Nilo, donde había un vergel, en el vergel había un griego, fenicio, árabe, mayor, con sus arrugas blancas, su pelo, esas arrugas que solo dan la belleza de la edad, y de la sabiduría, y de la humildad, ¿no? Estaba hablando con su par de camellos, en un frondoso huerto, parte del Edén, lleno de limones, de azahar, de naranja, de almendros, y había higueras, y un hermoso nogal. Sentose entonces, el anciano, junto al nogal, abre voz sus camellos, limpiéndose entonces, con el puño de su manga, el sudor de su frente, desea sol aterrador del Nilo, pero con su belleza de la luz y la luminosidad. decidió abrevar, dar de beber a sus camellos, era el antiguo Egipto, la antigua Babilonia, el placer de las cosas simples, ahí, los camellos se miraban, en el espejo del agua, el rostro, del viejo, que lavaba su cara, limpiaba su sudor, las ondas del agua, le daban más belleza, a sus arrugas, de sabiduría, sentose junto al nogal, el nogal lleno de pájaros, de jilgueros, de aves del Nilo, el nogal labró, él no se asustó, porque un nogal hablara, ni nadie se puede asustar, todas esas personas que tienen, esa indos sin gracia, ese don que le ha dado Dios, de poder captar el espíritu de las plantas, el alma de los pájaros, y el corazón del aire. Él estaba acostumbrado, a hablar con la naturaleza, le dijo el nogal, hace tiempo, aquí, había cebollas, amarillas, turquesas, verdes, rosas, naranja, limón, y había algunas con olor a menta, y el anciano preguntó, ¿y qué pasó? Pasó una cosa horrorosa, se juntó el cónclave, y los sabios del pueblo, para ver qué había pasado, y entonces, dijeron, esto es una aberración, esto es un castigo de Dios, las cebollas se están riendo de nosotros, las cebollas se humillaron, y otros dicen, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quemarla, el otro, no, 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 la vamos a abrir, a ver qué tienen dentro de estos colores de este llante, y el otro, pueden tener marfiles, pueden tener turquesas, pueden tener ámbar, pueden tener rubíes, ¿qué tendrán? Abrieron la cebolla, por eso da ir a la lima de la cebolla, y cuando la abrieron no contenía nada, nada más que su corazón blanco, como todo el mundo sabe, entonces, desde entonces, la cebolla se vio obligada a esconder su caparazón, la caparazón, y a echar más capas, más capas, y crearse más capas de a sí mismas, y cuidar su corazón, desde entonces el maleficio dice la vieja leyenda, que todo el mundo cuando abre una cebolla, se ve obligado a llorar, paradoja, ¿cuántas capas me tengo que quitar yo, para quedarme puro, limpio, y ser una persona de corazón, y el miedo no me asuste ser como soy, porque yo creo que el corazón de todos los seres humanos es igual, blanco, o sea, nos llenamos de capas de perjuicio, de envidia, o todavía de cosas nos dejamos de llevar, cuántas capas necesitaré yo, dedicado a Raquel Garrido, que nos escucha desde Madrid, ese alma espiritual, guía de mi sentimiento, un abrazo, desde la Alacena, Curro de la Viuda. Quedan tres minutos. Bueno, qué emocionante lo que no acabas de contar, gracias a una casa que me encuentro un más gusto, me inspiro, y me salen estas cosas esta mañana, se me ocurría esto que lo había escuchado, entre esas cositas que se escuchan en cocina, de los mayores y tal, que te cuentan, como aquí se cuentan cuentos de campo, pues en cocina se cuentan cuentos de, y anécdotas de, ¿no? Un día contaré la tenaza que hablaba, otro día contaré, por eso, María José pregunta, ¿por qué mi libro no sale al aire? Mi libro no puede ser un libro simplemente de recetas, porque de eso yo creo que hay 50.000 en el mercado, y 100, ayer vi 40 millones, 45 millones de páginas relacionadas con cocina, 45 millones de páginas, ahora abre cada página, y son 20 páginas o 40 enlaces, de recetas y tal, hombre, la verdad no voy a ser presumido, de recetas tan poco es complicada, como la nuestra, como la Alacena, de verdad, primo, yo tengo que reconocer mis defectos, pero alguna virtud también, porque eso me sube la autoestima, yo, mi elegancia, y de verdad, y mi triunfo profesional, que no tiene que ver nada que ver, como mi triunfo personal, ha sido la simpleza del producto, en la cocina de, digamos, de mercado, yo soy cocinero de plazas de abasto, ¿te gustan las plazas de abasto, primo? Sí. La del camino a la nieve, qué encanto, mira, lo estoy observándola, está en su tercera generación, conocí a sus abuelos, algunos, algunos a sus padres, y ahora veo a sus hijos vendiendo, para que desde que todo va en los genes, yo también, genéticamente, lo tuyo ahora que estás haciendo, a lo mejor, no había este medio, para darlo, pero al menos heredaste, que tiene que decir, pues el hablar, negaciones públicas, o algún principio, en el que sostenerte en la vida, porque los principios son muy importantes, pero claro, es que yo no quiero infrarme el ego, no quiero haber sido aburrido, ni haber molestado mucho vuestros rincones, lo que sí quiero es ser un rayo de luz, eso, animarse con el corazón, y las capas. Muchas gracias. A ti, José Antonio, te llamo mucho primo, porque la verdad, la persona que nos escucha, no sabes que somos primo, pero somos primo, primero que el pueblo de Arco, es una familia entera, y segundo que los de las radios somos hermanos, y nos queremos mucho todos. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.